Esta independencia donde un patrullero atropelló a una mujer que cruzaba una vía, nuestro compañero Ayrton Loera. Nos amplía la información. Ayrton, buenas tardes. ¿Qué tal Paco? Buenas tardes. Así es. Ahora temprano en la mañana informamos de un accidente donde se atropelló a una señora de 49 años en el cruce de las avenidas Tupac Amaru y Tomás Valle. Muy temprano en la mañana. Ahora, de manera exclusiva, Paco, hemos logrado acceder a algunas imágenes de la central de videovigilancia de la Municipalidad de Independencia donde se logra ver, Paco, lo que habría pasado, lo que pasó en realidad. Podemos ver y justamente vamos a conversar con el señor Walter Balbarán, quien es su gerente de la Municipalidad de Independencia para que nos detalle qué es lo que sucede. Tú, tal como puedes ver, Paco, el auto, en este caso, el auto de la policía estaba en verde, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenas tardes. Efectivamente, de las 134 cámaras que contamos en el distrito, la cámara 41 que se encuentra instalada de videovigilancia en la zona de Tupac Amaru con Tomás Valle pudo captar en el momento que se produce este accidente de tránsito en la cual la unidad policial enviste a una persona de sexo femenino, ¿no? Se presume que puede ser por imprudencia porque el momento del accidente estaba en verde, estaba en verde y eso es lo que ha producido. Tal como podemos ver, Paco, y si por favor nos puedes ayudar, Giancarlo, a repetir también la imagen del momento en que un grupo de personas trata de cruzar la avenida Tupac Amaru, sin embargo se detienen al ver el patrullero que está acercándose, pero a parecer esta señora no se percata de lo que estaba pasando y es ahí donde está, donde es arrollada por esta unidad. Claro, eso en la imagen de los videos se puede visualizar que un grupo de personas intenta cruzar, pese a que estaba en luz roja, prohibió el cruce de peatones, ¿no? Pero este grupo sí logra quedarse en el lugar, más no la persona de sexo femenino que seguramente en ese momento estaba, quiero decir, preocupándose de otras cosas que intentó cruzar la vía ahí donde la unidad policial enviste, ¿no? ¿Cuál es el estado de salud de la señora? Ella ha sido identificada, Paco, Juana Inga, de 49 años. Efectivamente, la señora inmediatamente había producido este accidente, fue trasladada, se activó el seguro. En este momento se encuentra en una clínica que sube en el cerebro para su atención de vida y se encuentra estable por el momento, ¿no? Entonces, de manera exclusiva hemos podido acceder a estas imágenes. Así es, hemos tenido un pequeño problema con la comunicación con nuestro compañero Ayrton Luera, pero estábamos dando cuenta precisamente de este accidente. Ayrton, precisamente, ¿qué es lo que sigue en esta situación? ¿Cuál va a ser la responsabilidad que van a asumir quienes han protagonizado este accidente y han dejado malherida a esta señora? La consulta desde estudios es cuál va a ser el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades van a tener que asumir ahora los efectivos policiales luego del accidente? Bueno, en estos casos ya la policía ya toma las acciones de caso, las investigaciones, por lo que tenemos conocimiento. El efectivo policial se encuentra ya con el Ministerio Público para las investigaciones y las declaraciones correspondientes. Ya es un tema policial que ya nosotros de ese tema ya nos desconocemos, ¿no? Exactamente. Hasta el momento lo que sabemos, Paco, y tal como nos han detallado es que ya se le está dando la atención a la señora, quien está estable en una clínica local de aquí. Y recordar nuevamente, ¿no?, que la imprudencia nos puede costar la vida. Realmente este es un hecho que, según nos comentaba, se da con bastante frecuencia. Son personas que cruzan de manera intempestiva y, pues, podría ocasionarle la muerte, como ya hemos dicho. Así es, Ayrton. Hay que ser muy prudentes, muy cuidadosos al momento de cruzar las vías y, por supuesto, educación vial, que es lo que nos falta absolutamente a todos para movernos por esta caótica ciudad. Muchas gracias, Ayrton, por la información. Nosotros vamos a continuar con más, contándoles que la policía...